No sé qué hacer No sé qué decirte Ya van semanas sin saber Me pregunto cómo estás Si estás triste ¿Dónde estarás? Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby No te vas Duele pensar Que lo que vivimos Tiene un final Pero si algún día Oh baby No hay vida Mi suerte Si no puedo No tenerte Seré tu héroe Solo para ti Sin ti Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar No hay vida No hay vida Ni suerte No hay vida Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Seré tu héroe Siempre haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby, mi vida, mi suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti